Primero debo agradecer, pero antes de empezar, coincidencia, y eso a mí me llevó de mucha emoción, que justo vino a visitarme, sin haberme anticipado ni yo haberlo convocado, y eso lo sabe, la presencia de Luciano Macías, el pollo Macías, con quien vino una amistad de años, y siempre conversamos de fútbol, y coincidencia el día de hoy vino, pero creo que no fue coincidencia, un histórico del Barcelona y de las selecciones nacionales del Ecuador. Y gracias, Luciano, por decir, presidente, aquí tengo mucha ilusión de que viene una nueva era para el fútbol ecuatoriano. Le pido un aplauso para Luciano, que está aquí presente. La tarea es dura, muy dura. Nos dejan prácticamente eliminados, pero como ecuatorianos que somos, no nos vamos a rendir. Como ecuatorianos que somos, no nos vamos a rendir. Ya tenemos que virar la página y no llorar sobre mojado. Decirle a la afición, a los verdaderos ecuatorianos que quieren lo mejor para su selección, que tenemos que virar la página y empezar a escribir un brillante futuro para el fútbol ecuatoriano. Y empezar a escribir el brillante futuro para el fútbol ecuatoriano. Que ya no nos contentemos solamente con clasificar por ahí un mundial. Pero nunca llegar ni a cuartos, ni semifinales, ni a finales. No. Tenemos que pensar que Ecuador tiene que comenzar a hacer historia en los mundiales. Por eso no se lo consigue con deseos, se consigue trabajando. Se consigue convocando a los mejores. Convocando a los mejores. Estaba viendo la lista con el profesor Célico, donde aclaro, y el profesor puede dar fe de esto, ni le he recomendado a ningún jugador, ni tampoco he dicho a este no lo ponga. Ese no es mi forma de ser. Yo respeto esa decisión. Gracias. Gracias.